JIR, no. JIR, no es una aplicación de pronóstico del tiempo desarrollada por el Instituto Meteorológico Noruego y la Radiodifusión Noruega. Ofrece pronósticos precisos y detallados para ubicaciones en todo el mundo. Los usuarios pueden acceder a información sobre temperaturas, vientos, lluvia y más. JIR, no se destaca por su fiabilidad y precisión en la predicción del clima. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina